Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de esta minería y de trading automático que podemos estar utilizando y que podemos sacarle el máximo, Xbit, ¿ok? ¿Cómo funciona? Primero que todo quiero que se vayan registrando porque nos están dando de manera gratuita 0.0066BTC, si te registras ya ahora corriendo que son actualmente 18 dólares, completamente gratis, así que aprovechen. Luego que entres, ¿ok? Que te registres, bueno vamos a leerte aquí la página, bueno te registras aquí rápido nombre, correo, clave, clave, cachat, esto es adicional, siguiente. Bien, una vez dentro ya vamos por allá, no va a salir de esta manera, pero antes de llegar ahí quiero mostrarles. Comercio de arbitraje avanzado, maximiza sus ganancias con un sofisticado sistema de comercio de arbitraje, ¿ok? De criptomoneda y beneficiarse. Comence a negociar, ¿verdad? Aquí un poquito, algunos socios para obtener mejor resultado, vean. Ok, estos mejores socios para que no me lo opinan, se va y vean que operan en estas exchange. Últimas noticias, presentamos un nuevo divisa 12 par, negocio, realmente está muy muy bien estructurado esta plataforma, se puede posicionar como una de las mejores en lo que es arbitraje de trading, así que aprovechémosla. Maximizamos sus ganancias, papá, 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 ok, dice por acá, solución comercial integral, ofrece avanzada, hasta 20 intercambios, lo que se convierte una plataforma ideal para el comercio. Aquí alguna herramienta de comercialización, aquí te dice de legalidad, gratis, modo de negociación y demás, ahorita vamos a ver cómo lo activamos, experimente un nuevo comercio de criptomoneda y demás, por acá te dice, actualmente hay 8.838 sobre el listrado, nuevo uso en el último 24 horas, 6.000, esto ya tiene rato, pueden buscar información en internet que está súper bien. Beneficios comerciales, 4,23 millones de dólares, descubran nuestra característica, confianza y asociación, herramienta para generar ganancia, garantiza la privacidad, ok. Aquí una fotito de lo que es Edgebit, ok, y por aquí los grupos, el Facebook, el YouTube, también el canal de YouTube, miren acá está, lo que tienen acá, tienen su grupo de Telegram también, unance a su grupo de Telegram, unance a su grupo de Telegram de chat también, o sea, únanse a sus redes sociales, ok, por acá también tenemos el Twitter, vale, para cualquier información, cualquier duda, ellos están allí pendientes de la información. Bien, una vez estemos dentro, que estemos aquí, acá tenemos nuestro balance, vean, lo que tenemos aquí actualmente, ustedes para ponerse en contacto, tienen que ponerse en contacto para el plan gratuito, aquí, registra de obtener gratis 0.66 BTC, ok, entonces aprovechen. Entonces, una vez tengamos nuestro saldo acá, para depositar, lo primero que tienen que hacer es Use Wallet, y de terminar, pueden depositar a partir de 20 dólares en adelante, creo, o 10, y acá, mira, seleccionan la moneda de su preferencia, ok, para depositar, por lo menos yo aquí tengo 0.60 y pico BTC de acá, igual acá, te da cuánto tiene más menos, CoinMarketCat, ustedes pueden ir a CoinMarketCat, y visualizar aquí en con producto, en conversión, ponen aquí los US, los Bitcoin, y aquí te dice, más o menos para que sepan, ok, bien. Entonces, una vez tengamos nuestro balance aquí, nuestro saldo acá, para empezar a operar, vamos a ir a lo que es, primero que todo, tienen que agregar balance, por ejemplo, si ustedes quieren depositar en UST TRC20, acá, ustedes depositan aquí, por ejemplo, agregar balance, UST TRC20, esta es la TRC20, pisan aquí, ponen el monto, un ejemplo de depositar, ponen que si 20, a partir de 20 dólares en adelante, quieren depositar 100, ustedes ponen 100, y ponen generar pago, entonces, confirma, ok, ustedes van a copiar esta wallet, o este código, aquí está bien, copian esta, y envían, informan que ya pagaron, una vez ya paguen, y tengan allí, ustedes pueden iniciar su recorrido por acá, productos, tienes cuatro, tres maneras, manual trading, tienes aquí la manera de trading manual, de operar tú mismo, ok, en compra y venta, creando órdenes, pero estando muy pendientes, porque es manual, también lo tienes de forma automática, en auto trading, donde tú puedes operar con tu balance, ver tu saldo, y ponerse operar, acá te dice, ve, 23, acá te ve, ve, entonces ustedes pueden poner que si hay 100% y operan, ve, por 30 días, ustedes tienen planes de 30, de 45, de 60, de 90, está, 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 ve, si ustedes ponen 30 días, y ustedes ponen el monto máximo, y le dan crear orden, ustedes ven, dice, 0.001, ustedes tienen que hacer un depósito, para apuntar por lo menos, el mínimo, que 0.001, que cuánto sería el mínimo de 0.001, cuánto se los tiene, disculpen, sería, 2 0 y 1 1, 2 0 y 1 1, que el mínimo para empezar acá son 27 dólares, para empezar el trading automático, ok, el trading automático lo inicios con ese monto, y de manera automática, él te va a ir creando órdenes, por ejemplo, aquí ve, bitwood, crear ordenes, activa de reciente, ve, entonces, él va a ir creando de órdenes, acá tienen esta que ya está creada, acá la pueden ver, de 0.55, que fue hace 2 días, en total llevo 5 órdenes, como pueden ver acá, con el bono que acabo, ok, que acabo de poner, mira, este bono infinito, no iba a estar dando durante, bueno, pues, y este otro bono de 0.55, que fue el que le metí, de los 20 dólares, y que todavía le quedan 28 días, ok, entonces, ustedes pueden ver en detalle, cuánto me ha generado ese bono de los 20 dólares, ok, bueno, de los 20 dólares que se invirtieron, y aquí pueden ver, ves, entonces, ahí vamos a poder ver nuestros productos en trading automático, que la idea es esa, la idea es tener nuestro trading automático ya configurado y todo lo demás, acá tenemos nuestras 2, el del bono, completamente gratis, que tienen que activarlo, creo que se activa automático, y el de los 20 dólares de inversión, que apenas me han dado esta ganancia, mira, ven, entonces está muy bien por allí, bueno, y también tenemos lo que es liquidación, liquid farming, este es otra modalidad también para generar, pero nosotros lo que nos interesa más que todo es el trading automático, con la demás plataforma, está muy muy bueno, porque podemos obtener cierto porcentaje de ganancia, ok, en lo que son un trading automático, y ahí nos van a decir cuánto más o menos, mira, acá nos dice, click y pull, el chain, etc, 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 y aquí te va dando ese porcentaje diario, que podemos obtener, completado apenas un 3.4%, bien, entonces, de este trading automático, está bastante bueno, me está gustando la plataforma, bien, si queremos trading histórico, aquí te van a salir las históricas de operaciones, ok, de las que han hecho, nosotros tenemos apenas cuentas, 5 operaciones, bueno, aquí te dice, sale, cierra, sale, cierra, o sea, eso es trading automático, está súper súper bien, ok, esto es el pago que acabo, que dije para hacer, pero está muy muy bien lo que son las operaciones en automático, te va a salir todo, trayectoria, auto trading, liquid farming, ok, por ejemplo, auto trading historia, aquí te va a salir, solo las operaciones del trading en automático, también por ejemplo, tenemos el programa de referido, por aquí referir al profit, que por persona que entre, bueno, no me dice cuánto me va a dar, ni nada por el estilo, pero está muy bueno, el trading en automático, muy, muy, muy bueno, aprovechenla, ok, exbit, porque está bastante buena, no es por nada, pero me gustó bastante, ok, no lo había detallado con profundidad, y tiene uno muy buenos socios globales, así que podemos aprovecharla, ok, en automático, bien, banners, UCT, presentación, texto, es un poquito de publicidad, y el programa de exhibir premium, ¿qué quiere decirlo? Bueno, por acá podemos cambiarlo en inglés, simplemente, y aquí te dice, ¿qué es exhibir un premio? Vamos a ver lo que te dice, el plan mínimo es de 300 dólares, ok, acá te dice, habrá seguido operaciones comerciales diariamente en cualquier divisa, el periodo de ejecución es de cada 4 horas, y el modo de comercio, sí, dos intercambios, comisión de retiro al 1%, y siempre está el personal allí, entonces está bastante bueno, porque gratismente te dan una orden comisión adicional, se da intercambio, entonces tú le vas a comprar y compras este paquete que es mejor, es más premium, pero entonces lo mejor aquí es depósito, bueno, si queremos retirar, es tan fácil como pisar acá, y si quieres retirar vas a arbitrar, dependiendo de la criptomoneda que tú tengas, ok, le das retirar, por ejemplo aquí retirar, pones tu wallet de BTC, si es UCT, pones tu wallet de BTC y listo, ok, para poder retirar, pero está muy bueno porque puedes poner tu plan en automático, seleccionar aquí tu plan, sea en UCT, mira UCT, BTC, UCT, BTC, ves, entonces por ejemplo, si tú depositar un UCT, pues pones aquí, por la red de TRC20, busca el que haya depositado, ves, UCT, por acá ve, TRX, ponen UCT, TRC, vamos a ver, UCT, TRC20, y ustedes buscan el que ustedes depositaron por acá, para buscarlo por acá, ok, entonces realmente está bastante bueno, porque selecciona la moneda y listo, vale, la que ustedes depositen, entonces UCT, TRC20, este empieza con Ethereum, este empieza con TRC20, ustedes buscan acá la de su preferencia, de Doge, la esta, este es TRC20, que seguro aquí es donde van a entrar, ok, y acá ve, y luego ahí mismo vamos a ver nuestros planes acá abajo, ok, que pueden ver el de BTC, porque después de los 20 dólares en BTC, UCT, BTC, ok, así que bueno, está súper sencillo, es BIT, plataforma, y aprovecha, porque todavía le quedan 57 días de bono, después ya se quitan el bono, así que ahí se las dejo, oportunidades, seguimos buscando 18 dólares completamente gratis, cuídense, feliz día.